Mames Voy a pintar esto Favoritos y a pintar Ah, no, gracias ¡Tamadre! Tengo que pagar A ver, a ver Caliente Me morí Me morí, me morí ¿Y esta? A ver, vamos a pintar este león ¡Tamadre! ¡Anuncio! Una estrella, ya sé ¿Qué? ¿Qué chucha? Ah, no, gracias Ya Ya, 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 ya Bueno, ya ¡Cortí! Eh, tengo una idea Me la ayuda, la idea Vamos a pintar este león Ya se ve muy linda Sí, me la voy a pintar este león Y por Dios que es tan más lento que yo Muy bien Muy bien Muy bien Este león está quedando bien Idiota No, mentira Deja de hablar Deja de hablar Estepidad No estoy hablando a mí misma XD Me callar el momento Ayer Andy hizo un directo en madrugada ¿Por qué me vino la notificación? ¿Por qué hiciste un directo en madrugada? Sabes que nadie va a estar en tu directo, Andy Maldita Maldita Maldito inicio Y tengo un chingo las fotos de los compas Y tengo un chingo las fotos de los compas Porque Quiero hacer una idea Y después Los caramelos se valora XD Siento que se me tiene Muy gracias Que todo le pasó en un instante Te volviste de pronto importante Tengo que dejar de ser sincera con algo Es que todo le pasó en un instante Te volviste de pronto importante ¡Ay! 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 Bueno, ¿dónde? ¡Ah! Este último ¡Ay! ¡Qué lindo está quedando! No creo que sea la única que me tarea Literalmente Es que todo le pasó en un instante Te volviste de pronto importante ¡Ay! ¡Qué lindo quedó por el amor de Dios! Descargar No, gracias Compartir video No, gracias Compartir ¿Con quién? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y este conejo? ¿El hermoso? Lo más hermoso que he visto en mi vida Lo más hermoso ¿Tú no eres tú? ¡Ah! También esto Esto no ¡Ay no! ¡Nincio! ¡Nincio! ¿Y otra cosa chica? ¡No quiero esto! ¿Todo color? ¡Ay! ¡La música! Chica No perderé ninguna recompensa No quiero pintar este conejo ¡No, no! ¡Me tengo que poner la luz! ¡Que para eso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Esto no lo quiero! ¡No! ¡No, no, no! ¡No!